Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque. Recordemos que el Santo del Día es una reseña de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy, el Santoral Católico recuerda a los santos Onésimos, Faustino y Jovita. Onésimo, discípulo de San Pablo, esclavo en Colosas, después de haber robado a su patrón Filemón, discípulo de San Pablo, huyó a Roma. Allí conoció a Pablo, prisionero que lo convirtió y lo envió de vuelta a Filemón, pidiéndole que lo acogieran, no ya como un esclavo, sino como un hermano. Así nos lo cuenta Filipenses, en el capítulo 1, versículo 16. Onésimo, evangelizó el Asia. Santo Faustino y Jovita mártires. Caballeros descendientes de una familia pagana de Brescia se convirtieron al cristianismo, gracias al obispo Apolonio, que nombró presbítero a Faustino y diácono a Jovita, decapitados durante la persecución de Areano en el 120 y en el 134. Se le representa con la espada y la palma del martirio. San Onésimo y los mártires Faustino y Jovita intercedan por nosotros ante Dios. San Onésimo,